Este era muy importante, yo estaba trabajando para volver al equipo los tres meses y media después de mi operación y cada día yo tenía mi cabeza para volver, para jugar y ya, partido en casa y con 2-0 estaba muy bien. Sí, y yo estaba trabajando cada día para volver, para jugar, porque al final cada jugador quiere jugar y yo también y por eso cada día, cada sesión doble con los físicos, preparo físico y para estar aquí. Sí, como yo dije con tus compañeros también, la importancia hoy era ganar y al final 2-0 está muy importante para todo. Sí, yo siempre soy así porque al final yo quiero ganar y si ganas así, un partido difícil que cuesta mucho para crear ocasiones y ya está. No tenemos más opciones, juntos a full, a ganar y yo creo que tenemos un buen equipo si estamos 100% y como hoy, mira, al final si marca dos goles hoy es lo más importante. Yo tenía mucha fuerza de mi familia, mis amigos y el equipo también, los ministros todos, los doctores, entonces fue un día muy especial para mí y como yo digo, ayer lunes el cumple de mi madre, entonces buena para ella.